Mi proyecto es sobre las partes del cuerpo. Cuando uno, con la punta del mouse, comienza a tocar las partes del cuerpo, como la cabeza, aparece el nombre de la cabeza, la mano, en inglés la mano, la izquierda y la derecha, y los pies y el pecho. Y aquí tenemos que escribir en inglés la cabeza, y después hay pecho y todas las partes que tenemos, como chef, es el pecho, y si lo escribo mal, como hola, inténtalo de nuevo. Y va subiendo puntos, y si lo hago mal, no me sube el punto. Este programa de Dev Kids, acá en Siloé, con la fundación de CIDOC, fue gracias al apoyo de Gravility, uno de nuestros aliados, que nos ayudó a poder financiar y dar todas las becas para los niños. Esto es uno de los propósitos, de los objetivos de Dev Hack, de llegar a la sociedad, llegar a los niños, llegar a donde podamos con el mundo de la programación, y que sepan que programando se adquieren superpoderes para cambiar el mundo. Lo que me gustó, como uno aprende a programar, los profesores no nos explicaron bien, y entendí muchas cosas. Yo estaba en uno de los planetas. Los planetas iban cayendo, y el personaje solo le podía mover derecha a izquierda. Entonces, si tocaba el suelo, él perdía, ya cae el juego. Y si tocaba el personaje, ganaba un punto. Tocó un planeta, y entonces dice el nombre, y el sonido del planeta. Esta, ¿y eso no lo ingresa? Bueno, la experiencia fue muy buena, ya que los niños, estaban muy motivados, esperaban los miércoles y los viernes para llegar a clase. Pues en cuanto a la entrega de los profesores, pues eso hace que los niños se motiven más. Y que no había habido la oportunidad para que ellos aprendieran todo lo que es programación. Yo quiero varios sueños, y programar algunos sueños. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!